Cuando pensamos en productos coreanos, lo más probable es que lo primero que nos venga a la cabeza sean Cosméticos coreanos Snacks coreanos O los dispositivos Samsung que tenemos en casa Pero el día de hoy les quiero hablar de un producto coreano Que poco a poco se está abriendo paso en el mercado internacional Y ese producto es K-Books Es decir, los libros coreanos Los cuales vienen en toda clase de formatos, formas, diseños e historias Para todos los gustos Pero el día de hoy les quería hablar de un libro El cual también incorpora la avanzada tecnología coreana Y ese es el paquete de libros de Learn Korean with BTS El cual adquirí en la tienda online de Coco Bike Pero si viven en el Perú también lo pueden conseguir en tiendas K-Pop Como las que se encuentran en el centro comercial Los Arenales Producto el cual compré para seguir mejorando en mis habilidades con el idioma coreano De manera divertida Y es que estos libros vienen con un speaking pen Que nos permiten escuchar la pronunciación en coreano de las palabras E incluso su traducción en el español Por lo cual Esta es una de las principales ventajas que veo en él Pero esta es una de las muchísimas principales ventajas que tiene Por ejemplo también puedes escanear con tu celular un código QR Que te va a llevar a un video El cual después también puedes ver en otros dispositivos como en tu computadora En los cuales vas a ver videos donde va a estar BTS Y puedes mejorar tu comprensión auditiva Puedes aprender palabras nuevas y muchísimo más Lo cual es 100% increíble Por lo tanto una de mis principales recomendaciones para ustedes Al adentrarse en este mundo de comprar libros de Corea Les recomiendo que busquen el libro ideal para ustedes Los libros de Corea vienen en todas las formas, diseños Para todos los gustos Por lo tanto Dense el tiempo para buscar el libro ideal para ustedes Y adentrarse en este gran mundo Entonces ¿Qué estás esperando? Estoy segura que también hay un libro de Corea Que también te está esperando ¿Qué estás esperando?